¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que nos gustan los países sin duda es vitrinear, salir, ver vitrinas, pasear, lolear, como se dice ahora y de eso vamos a hablar en esta parte del programa en compañía de Viviana Bernier, quien es directora de Brilla Mi Ciudad y de Fabián Tobón, que es coordinador de diseño de espacios comerciales de la Escuela Arturo Tejada. Bienvenidos los dos y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿De dónde viene esta iniciativa? Bueno, a ver, les contamos. Esta iniciativa es una iniciativa privada. Nosotros observamos cómo se desarrollaba la dinámica del concurso de vitrinas navideñas en Bogotá, que se realizó durante 25 años en esta ciudad. Digamos que era gran protagónico del movimiento navideño de la ciudad de Bogotá. Y vimos un grupo de profesionales acá en la ciudad de Medellín cómo no se había realizado antes. Entonces, pues, llevamos la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, a Fenalco Antioquia y buscamos la forma de realizar el concurso. ¿Para qué? Para incentivar y dinamizar el comercio en esta temporada de fin de año, para ayudar a los comerciantes a través del conocimiento a que realicen unas vitrinas más llamativas, más novedosas, que de verdad cumplan con sus objetivos comerciales en esta temporada. Y, pues, evidentemente, aportar mucho más brillo a nuestra ciudad. Pausa, tapo, tapo. Es que hablando de las vitrinas en Bogotá, la vitrina más famosa de Bogotá es de Norberto. Pero es impresionante, paraliza Bogotá y cada año es más que toda la casa de Lima. Es que toda la casa de Lima paraliza Bogotá. Sí. Entonces, bueno. Hacen unas activaciones y unos montajes absolutamente divinos y ahí, pues, partiendo como de lo que observábamos que se realizaba en Bogotá, dijimos que rico traer a Medellín un concurso de vitrinas navideñas. Y creamos diferentes categorías para participar e invitamos, pues, a todos los comerciantes de la ciudad de Medellín y del Valle de Aburra en general a que se vinculen y hagan unas activaciones hermosas en esta temporada. Lo que pasa es que lo que muchos no sabemos cuando salimos a vitrinar a los centros comerciales es que las personas encargadas de que la vitrina luzca de determinada manera, pues, han estudiado para eso. Exacto. Y dentro de todo, no solamente es vamos a poner esto porque se ve bonito con esto, combinémoslo así, sino que hay toda una psicología del consumidor que viene a funcionar ahí. Fabián se dedica a esto precisamente, ¿cierto? A enseñar. Bueno, yo trabajo como coordinador en la Escuela de Diseño Arturo Tejada y ofertamos el programa de diseño de espacios comerciales y mercadeo visual. Ajá. ¿Cierto? Mercadeo visual es como una traducción a lo que llamamos globalmente visual merchandising. Que además ha crecido porque ahora ya no solo es visual, ahora también es auditivo con la música, tiene mucho que ver con el mercado. Los cinco sentidos, los cinco sentidos. Incluso hay marcas que tienen su propio olor, diseñan su olor para la marca y eso es característico. Además se aprovecha ese instinto primario, ese sentido primario que tienen las personas y que genera mucha recordación, que es el olor. ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener una persona, un dueño de un local comercial, cuando arregla la vitrina de cierta manera que haga que sea llamativo para los transeúntes? Bueno, lo que pasa es que la vitrina es la carta de presentación de una tienda, ¿sí? Y no es solamente un elemento aislado, hace parte de una estrategia comercial de una marca. Hoy en día, y más en nuestro mundo globalizado, tenemos gran competencia de marcas y no es suficiente que un producto tenga cualidades, bondades, desde el punto de vista de calidad o estética, sino que hay que identificar al cliente con ese producto, ¿sí? Y la vitrina es un medio por el cual los comerciantes o las marcas pueden identificar al producto con su marca y generar recordación. ¿Qué tipo de factores debería tomar en cuenta quien se encarga de decorar la vitrina, por ejemplo, para poder participar en este concurso? Aprovechemos, démosle ganchos, ayudémosle con tipsitos que puedan hacerlos ganar. Bueno, pues para eso vamos a tener una conferencia a la cual los estamos invitando, pero podemos hablar algunas cosas a nivel básico. Digamos que las personas se sienten identificadas a través de una experiencia en esas vitrinas. O sea, no es la tarjeta de crédito la que toma una decisión para una compra. Realmente es esa experiencia y cómo se identifican con el producto. Entonces es muy importante que, primero que todo, la marca se vea transmitida en esa vitrina. Y además unos conceptos de diseño que pueden ser equilibrio, ¿cierto? Tiene que tener un equilibrio de diseño. Unos puntos focales importantes para el producto si se va a exhibir el producto. La iluminación, que sí es primordial la iluminación en el tema del vitrinismo y en los espacios comerciales en general. Dentro del concepto de equilibrio hay muchas, muchas, muchas herramientas. Por ejemplo, hay herramientas para manejar énfasis en un producto, para manejar que se destaque. Pero realmente son muchos ítems y, como te digo, vamos a tener una conferencia el día sábado en el auditorio. ¿Este sábado? ¿Este sábado? ¿En dónde? En el auditorio del comercio. Es el auditorio de la Federación Nacional de Comerciantes Antioquia y, pues, están cordialmente invitados. ¿A dónde el mundo puede ir? Sí, todos los que inscriban su vitrina. Para inscribir la vitrina, evidentemente, deben ingresar a www.brillaenmiciudad.com y allí llenar el formulario. Quedan inscritos y participan dentro del seminario. No hemos dicho que se van a ganar. Bueno. Participan por diferentes premios, todos otorgados, pues, por nuestros patrocinadores. Pero hay uno muy especial que les voy a ir adelantando y es el ganador absoluto y el ganador que escoja el público, porque el público también puede votar por su vitrina favorita. Van a tener el diseño del código olfativo para su punto de venta. ¡Wow! Entonces, digamos que todo es muy enfocado a que el comerciante cada vez venda más, cree unas características y una personalidad para su marca, que obedezca un lenguaje personal y que, evidentemente, esto redunde en el incremento de sus ventas y el éxito dentro de su negocio. Muy bien. Quienes quieran tener más información, entran en la página www.brillaenmiciudad.com. Brilla o brille. Brillaenmiciudad.com. Brilla.com. Exacto. Y ya. Tú te quedaste pensando. No, porque hay punto con punto com. No, te quedaste pensando en Viviana. No, yo me quedé, porque Viviana, si nos conocemos y ya me va a sacar de dudas, me tendría que ir pensando, cualquier área del comercio puede participar. Yo tengo negocios de comida, ¿puedo participar? Puedes participar en la categoría de bares y restaurantes. Yo tengo carros también. Tú tienes carros y tenemos entonces una categoría que es autos concesionarios y estaciones de servicio, donde hasta los almacenes de repuestos pueden participar. Yo tengo una... Pues, chiquitico el negocito, no importa. Yo tengo un chiquitico el negocito, puedo participar como en la categoría de fachadas y vitrinas y fachadas en general. Entonces, evidentemente es un espacio en el que todos están invitados. Bueno, Viviana, una última apelación ahí. Tenemos en la página también unos ítems de evaluación para ese concurso. Entonces, ahí de entrada van a encontrar unos pequeños tips, esos comerciantes que quieren encontrar unos buenos consejos para sus vitrinas. Esos tips están ahí como ítems de evaluación del concurso. Súper chico. Pues, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, gracias por la invitación. Qué buena idea. Sí, brin. No, 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 no. Gracias por ver el video.